No, con el piso machichivo. No, chichivo, acá puede importar yo. Tuelo de ahí, esa confianza. Estoy muy conocida, mi mamá. Tuelo, tuelo, no, no. Amiguita, ¿qué te gusta machichivo? No, mi loco, me voy lo de ahí. No lo voy a importar nada. Pero que lo mueva, no, no lo voy a importar nada. No, con el piso machichivo. No, ve a hacerme de ahí, mi loco. Que se me vaya de ahí. No, no, no. ¿Qué está fuera? ah 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 qué pasó me estoy llorando como fue que no te quieren petar chichico y por qué no te quieren petar chichico el muchacho pero díganlo a tu amiguito, petan chichico yo no quiero no quieren petártela dame si te hago una, si tengo 5 pesos aquí para que compre un perdón compre un perdón para hacer una chichico a ver mira un perdón por favor yo voy a hacer una con esta mi hijo pero yo toma mi niño para que haga una toma ese hilo también darte una chichico para ti y por qué tú estabas llorando mi hijo a los muchachos me ayudan a que a los muchachos me ayudan pero ve quién te va a hacer esa mi papá quién te va a hacer esa mi papá ve a tu papá que te haga una a ver mi ay coño muchachos ya amigo no te preocupes no te preocupes que yo te voy a hacer una chichico oíte para que no les pida chichico a petar esos muchachos porque ellos son malos oíte ellos también tienen que petártela porque eso no es nada yo voy a tener que hablar con ellos porque ellos tienen que tienen que ayudarte porque son amiguitos ustedes no pueden no pueden hacer eso así porque tú eres más chiquito que ellos ya mi hijo mira ya te hice esta chichigua para que la vuele oíte como quedó tu chichigua bien te gustó toma vete a volarla vete no voy a buscar problemas yo lo voy a vigilar yo voy a ver qué va a hacer con esa chichigua ahora no voy a booking el chichín una bebra una bebra una bebra una bebra un disparate un disparate un disparate ¡No puedo preparar! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que le pasó con ellos? ¡Ey! 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 ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Quién es más chiquito que ustedes? Él es más pequeño que ustedes. Ustedes tienen que ayudarlos y protegerlos porque somos todos vecinos y vivimos en el mismo barrio. No me lo pueden maltratar porque esas chichigas, mira. Esas chichigas tal vez la ven feas, pero a mí me costó mucho trabajo. Haciendo para que él se sintiera bien. Entonces no me lo hagan sentir mal, por favor. Eso fue un sacrificio que ellos hicieron. Hay que tomarlo en cuenta. Ayúdenme, él es mío y no quiero que me lo maltrate, que él se siente mal. Entonces puede que me lo pongan depresivo. Así que tienen que ayudar. Entonces jueguen con él, vuelen con sus chichigas. ¡Apártan, apártan, apártan! ¡Apártan, apártan! ¡Apártan, apártan! ¡Apártan, apártan! ¡Apártan, apártan!